Viernes, complicado, Martín. Durísimo. Salí de boxe, hice media vuelta y se rompió el motor. Así que nada, ni hablar de que replanteé todo lo que era o como teníamos planeado el fin de semana y ahora ya nada más pensamos en tratar de sacarlo adelante lo mejor posible. ¿Te amargaste o ya se pasó un poco? Me amargué, sí, me amargué porque estoy intentando disfrutar del automóvilismo y esta cosa no me deja. ¿Cómo se resolvió el tema del motor? Porque en un momento no había de repuesto. ¿Cómo se resolvió? ¿Se terminó resolviendo? La realidad es que el motor nuestro viajó a Buenos Aires para tratar de ser reparado. El daño no fue tan grande por suerte y no sabemos o no tenemos la certeza hoy viernes a las 5 y media, 6 de la tarde, si eso va a poder ser. Así que gracias a la buena predisposición del equipo castellano hemos conseguido el motor de repuesto e intentaremos empezar mañana con este motor.